El arzobispo de Morelia llamó al respeto de la libertad de expresión, la vida de los periodistas, pues esta actividad es una piedra angular en el desarrollo de toda sociedad democrática. Al emitir su mensaje del fin de semana, el jerarca católico manifestó que la libertad de expresión se encuentra establecida en la Declaratoria Universal de los Derechos de los Ciudadanos. El arzobispo expresó que esta libertad faculta a los comunicadores para investigar y usar los medios necesarios para la difusión de la información. Dijo que los periodistas son esenciales en sociedades plurales, que admiten que viven bajo regímenes de pluralidad políticas, y agregó que nadie tiene derecho a abusar ni quitar el derecho a informar, mucho menos justificar los ataques a la libertad de informar. Pido a Dios consuele y alivia el sufrimiento y las preocupaciones que invaden a todos los periodistas hoy. El odio y el rencor no pueden ser protagonistas en la historia de la salvación. Es por eso que tenemos el llamado a seguir comprometidos en la construcción de la paz en nuestros pueblos. A todos los periodistas y comunicadores les agradezco su servicio y les auguro éxito de su trabajo. Mi solidaridad y bendición para ustedes y sus familias. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.